Con un saludo a nuestro honorable alcalde, Marcos Arturo Irizarry Pagano. Buenas noches, bienvenidos a Laja Ciudad Cardenalicia. ¿Se siente bien? Y lo vamos a sentir mejor ahorita con todo lo que vamos a tener. Porque a los que nos gusta esto, yo estoy seguro que va a ser una experiencia extraordinaria. Aunque yo me tengo que ir un poquito temprano porque tengo otras actividades, pero quiero darle la más cordial bienvenida a todos en este quinto encuentro internacional de poetas y narradores. También me uno al saludo protocolar y le doy la bienvenida a todos, especialmente a nuestra presidenta, la licenciada Virginia Díaz, que se encuentra con nosotros, la representante de nuestro instituto, Rosalán Fernández, y la dedicatoria, la doctora María de los Milagos Pérez, por su trayectoria, y a todos ustedes, sobre todo, a los hermanos de la República Dominicana, Uruguay, Honduras, Argentina. ¿Verdad que sí? ¡Qué bueno! Ha sido algo, el mundo sigue dando mensajes positivos, sigue integrando cosas extraordinarias, y miren la bendición que nos ha tocado, ver a cada cual en su interior espiritual, pero a mí personalmente me satisface mucho. También tenemos compañeros de varios pueblos del sur. Aquí tenemos los yaucanos, de Cabo Rojo, San Germán, Huánica, los lajeños, ¿alguien más? ¿De cuáles? ¿Once? Guayanilla. Aguadilla. Aguadilla, ve, que también están aquí presentes. Así que hay, ¿de dónde? Hay bonito. Eso queda allí en el centro y está frío, pero aquí también está bueno. Está bueno, está bueno. Así que le damos la más cordial bienvenida. Pues yo también, de vez en cuando, escribo algún poemita, no es mucho, pero con mucho cariño, ¿verdad? Lo he hecho en una ocasión de clase de español, porque el minor mío es en español, me fue de una gran experiencia, y yo creo que todos en nuestro corazón tenemos algo de poetas, de narradores, de artistas y de músicos, y a veces hasta de mayasos, porque la vida tiene que ser así. Y sobre todo en estas posiciones. Y no quiero retirarme sin necesitarle un sonetito que yo hice, por aquello de darle el recordatorio y mantenerlo como algo muy especial. Yo hice un sonetito que lo llamé a Lucía, y dice así, Como gotas de cristal las contemplo en la mañana, brillando de rama en rama como cuentas de un collar, las quisiera colectar para ser un realcario, y así tener un rosario que me enseñara a rezar. Oh madre naturaleza, que cultivas con belleza, con dulzura y con antigo, tu poder es majestuoso, y no hay nada más hermoso, que una gota de rocío. Gracias. Bienvenido.